Se escucha el silencio de un toque de queda, nadie dice na' Se escucha el silencio de un toque de queda, nadie dice na' Pa' vivir en estos tiempos hay que tener babilla, nos quieren callar con guantes y con mascarilla Cuando la asignación es sencilla, piensa primero en la gente que los puso en esa silla ¿Sabes de qué hablo? Hablo del escaño, en que los ponemos ustedes cada cuatro años Pa' que vengan cosas como estas y nos pasen la mano día tras día, sí, pero viviendo de engaños No sabemos qué pensar y nos hacemos los fuertes, no quieran esconder números como pa' mariar la muerte, sí Los suministros allí en el almacén, malas decisiones como siempre con ese baile Tenemos secretarios pero ya yo no sé ni quién, bienvenido a mi país, confórmate con lo que des Hablan de largas filas como si supieran de eso, hay quienes viven día a día pensando en estirar el peso Ahora les sale otro chat, pero luego hablamos de eso, yo creo en el karma y confío en el proceso Que nadie se va a colgar y todo el mundo pasa de grado y la nota, quien se la de ustedes por todo este descaro Mientras escucha este tema nos metes mirando caro, las consecuencias las pagamos nosotros y caro Estoy buscando un árbol que me deshombra, pa' que descubra ya toda la sociedad Estoy buscando un árbol que me deshombra, porque el que tengo ya no sirve pa' nada Y el cinturón de Batman tiene tantos trucos creo, mismos trucos que tienen ustedes con el desempleo Que se llenaron la boca diciendo lo que ofreció, que en una página y en una hora colapsó Desarrollo económico lo mil que ofrecía y como Jesús al tercer día la compra está vacía Cerraron las solicitudes y de qué manera el que no alcanzó que se la resuelva como pueda Te juro no me preocupa tanto el COVID-19 como cuando ustedes dicen que piensan y personas mueren Una compra por una familia ya no dura dos semanas y ustedes jugando con fob y haciendo lo que les da la gana Mataron a Alexa, olvidaron en 3, 2, 1, ustedes son expertos usando cortinas de humo Y como ahora resuelven lo que está a la moda, nunca hacen nada, solo le dedican un par de horas y no se ajora Igual no tienen las agallas, ah pero allí regotado el sueldo y la dieta no falla Ver como las familias sufren aún y me estremecen, serio, compra los ventiladores de aquí a 12 meses Iban a comprar las pruebas a una compañía de Hans-Sally Dyser, pero no les salió la fechoría Ay Dios mío, pero que inerte y tú me río, pero créeme, no es de alegría Estoy buscando un árbol que me deshombra pa' que descubra llanto a la sociedad Estoy buscando un árbol que me deshombra porque el que tengo ya no sirve pa' nada Sale, loco de contento con su cagamento para la ciudad, para la ciudad Piensa en frío y calmado, no lo tomes personal, sé que en el fondo esto será un tema muy controversial Pero tirarles estos versos es la única opción que me dan Sabiendo que ahora hasta deniegan hasta el beneficio del pan A miles de familias hoy están desempleadas A padres que sus hijos no les brindan la mirada Pa' decirles tranquilos que todo esto va a pasar sin saber que mañana ustedes se vayan a inventar Yo de política no soy fanático, me considero un tipo apático que cuando lees se pone frenético Viviendo este show mediático, poniendo orden a fuerza delático, a sus excusas con chico alfabético A veces dejo que mi mente corra y luego explota FGH voy por la J Carlos bien profundo todo esto que vivimos, pero a lo mejor mañana despertamos y no nos toca Esté una vez más puesto en su mano, piense hoy cuando decidan algo en cada ser humano WXYZ para terminar con ustedes, con nuestra vida cuando algo les sale mal Solo les pido desarrollen más la empatía por nuestra gente y que esto termine algún día Me queda pa' dedicarles pero no aguantan el toque, esto no es un golpe de estado, solo estoy botando el golpe Tive el nombre muy un ser, la capa sopa y el viol, la pelu a récord, botando el golpe Gracias por ver el video.